¿Cuánto tiempo crees que podré bailar sobre tu mano sin echarme a perder? Nunca olvides que al final el serbo será el amo Si persisto en creer que la misma luz que me ciega guiará Cada uno de mis pasos Será entonces cuando tú me echarás de menos tanto, tanto, tanto Porque puedo ser romántico y puedo ser un cínico Puedo ser auténtico y ser alma ridícula Puedo ser romántico y puedo ser un cínico Puedo ser auténtico y ser alma ridícula Nadie me pondrá etiquetas para lograr mi vida Un guión de papel Y nadie me dirá Que jamás alcanzaré la cima Que yo quiero ascender Pues es mi voluntad La que me ha empujado cada vez que he doblado las rodillas La que nunca deja de creer Que yo puedo ser romántico y puedo ser un cínico Puedo ser auténtico y ser alma ridícula Puedo ser romántico y puedo ser un cínico Puedo ser auténtico y ser alma ridícula Puedo ser el hombre que yo quiera ser Puedo ser una mujer Puedo ser un diario y niño A la vez Puedo ser ateístico A la vez Puedo ser tu amante libre Puedo ser tu amante libre A la vez Puedo ser tu amante libre Puedo ser tu amante libre Yo sé que puedo Yo sé que puedo ser El hombre que yo quiera ser romántico Puedo ser cínico Puedo ser auténtico Ser el más ridículo Yo puedo Yo sé que puedo Puedo ser Pada, pa, pa, pa Pada, pa, pa, pa Para amor Yo sé que puedo Yo sé que puedo Yo sé que puedo Yo sé que puedo